Hace dos días revelamos en la Timus que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, plagió su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho. La UNAM admitió que hay un alto nivel de coincidencias entre las tesis de la ministra con otra de un alumno de la Facultad de Derecho. En un comunicado dijo que llevará el caso ante el Comité de Integridad Académica y Científica. En la mañanera el presidente López Obrador rompió el silencio. En este caso no soy objetivo del todo. Cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México. Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. Se lanzó contra Guillermo Sheridan el académico que reveló el plagio. Yasmín Esquivel quiere encabezar la Suprema Corte, pero para el presidente el plagio de la ministra es cosa menor. La defendió.